...conocido como Encosia, esta carrera es... ...hace de 100 puntos, gracias a los picos... ...y ahora sí me digo, llegando, llegando a puertas... ...se hizo... ...lo vamos a permitir a esta gente... ...los ganadores... ...estén ahí, pero vamos a hacer un pasito para atrás... ...están adelante... ...váyanse, váyanse... ...váyanse, váyanse... ...ciérrenle muchachos... ...ciérrenle, si son tan afables, por favor... ...gracias, muchachos... ...y... ...y hay una puertas, amigos... ...y listos, van a entrar... ...viene por la puerta número uno... ...doñador de cuadro de Esqueronca... ...esperanzamiento de Cierregueta... ...y en la puerta número cuatro... ...el lado derecho... ...viene el donador... ...viene Al Capone... ...de cuadro de Murrián, Porta Junior... ...listos, van a entrar... ...al Capone por la cuatro... ...Dorado por la uno... ...no hay... ...mejor emoción, amigos... ...que ver una carrera de caballos... ...a este nivel... ...a este gran... ...cuatro... 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 ...y en la puerta, amigos... ...dorado en la uno... ...Al Capone en la cuatro... ...ya está dorado en la puerta número uno... ...vertenerse a cuadro de Esperanza... ...monte por la puerta... ...al Capone en la puerta... ...cuatro... ...y... ...ya... ...están adentro... ...y... 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 ...y...